Hola, los remedios que te traemos en este video son para problemas menopáusicos. Los problemas menopáusicos son producidos por un cambio hormonal, se tienden a presentar sofocos, alteraciones en el ánimo, también depresión y también otros síntomas que pueden estar asociados con menstruaciones irregulares. Puedes utilizar alguno de los siguientes ingredientes, sábila, caléndula, salvia, remolacha o col. Procedimiento. Es recomendado realizar lavados vaginales con agua de caléndula o con el gel y los cristales de la penca de sábila o aloe vera. También es muy bueno para los sofocos tomar una bebida de salvia en agua. Tomar jugos ya sea de remolacha o col en agua. Se toman algunas hojas de col o repollo o un pedazo de remolacha y se agregan a la licuadora con medio vaso de agua. Se puede endulzar con miel de abejas. Puedes suscribirte al canal, es gratis. También puedes seguirnos en las redes sociales. Los enlaces los hallarás en el canal. Para más consejos y remedios naturales, visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima.